La Raira La miré y me miró Será el amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No Voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada Este... ¿No podés hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar No ¿Para qué? ¿Qué sé yo? ¿Para charlar, no? No Y así fuimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gusta una rosa A mí me gusta un clavel Ding dong, ding dong Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Ding dong, ding dong En las cosas del amor En las cosas del amor Este... Calor, ¿eh? Mm-hmm Es mi... ¿Me dejas que te doy un beso? No Se va a ni... No Pero... No Está bien, está bien, está bien Caramba Ding dong, ding dong